Caminé sin rumbo, con los ojos vendados Sin mirar de frente, esos lindos ojos, esos labios rojos, que una vez me engañaron Al besar tu boca, derramé mi llanto, pero era de alegría, de quererte tanto Hoy me encuentro en la cantina, con mi amigo el cantinero Le platico de mis penas, y casi me muero Él como amigo me dice, que ya no la quiera tanto Que trate de olvidarla, que no derrame más llanto Hoy me encuentro en la cantina, con mi amigo el cantinero Y le platico de mis penas, y casi me muero Él como amigo me dice, que ya no la quiera tanto Que trate de olvidarla, que no derrame más llanto Que trate de olvidarla, que no derrame más llanto Que trate de olvidarla, que no derrame más llanto Y antes de abrirla, que no la quiera tanto Que trate de olvidarla, que no derrame más llanto Gracias por ver el video.